Gente de Imagen, Televisión Guadalajara, nos dimos cita en el mercado de abastos para conocer la opinión de cada uno de los fanáticos de los aficionados de cara a las semifinales del fútbol mexicano. ¿Chivas o América? Los aficionados lo comentan al respecto. Chivas y América se volverán a ver las caras en el fútbol mexicano, pero esta ocasión en una instancia muy importante como lo son las semifinales de la Liga MX. Los aficionados están ya listos para estos encuentros en el que tienen ya a su claro favorito. Este águila de tradición y por convicción, aunque ya sea vuelto puro negocio, ojalá y salgan realmente a jugar, a darle al fanático. Obviamente Chivas, así van a quedar los de la América, desplumados. Yo digo que este partido 2-0 nos lo llevamos. Así va a quedar el chiverío, le podemos quitar hasta los cuernitos, levantárselos como lo quieran. ¿Verdad? Entonces, ahí está. No hay vuelta de hoja, ya, ya, de una vez, mándale ahí al rebaño que está ahí, se da la colección. El encuentro que paralizará a millones de aficionados. Tendrá un choque electrizante y emocionante, pero además será un juego por el orgullo y el pase a la gran final del fútbol mexicano. ¿Cuál será el ingrediente que se cocine? ¿Pollito asado o chivo? Reportó para Imagen, José Manuel Correa.